Tómate unos segundos para relajarte, mientras te leo un fragmento, un cuento o un relato. En esta ocasión, es un fragmento de Aquí yacen dragones, por Fernando León de Aranoa. Escondía palabras en ella. Las dejaba en cada hueco de su cuerpo, aprovechando sus descuidos. En su pelo escondió cielo, escondió urgencia. En la curva pronunciada de sus clavículas escondió deseo. Y amor bajo el óvulo de su oreja derecha. Escondió siempre en su ombligo, y quiso esconder también ternura. Pero no pudo porque su ombligo era pequeño, y tuvo que elegir. Y escondió celos en su espalda, entre los homóplatos. Y piedad bajo el brazo izquierdo, y violencia primero tras los dientes, y después perdón. Un día, mientras dormía, en sus manos cerradas escondió pan, y escondió hijos. En el bello rizado de su pubis escondió miedo. Y escondió luz en lo más profundo de su sexo, donde, calculó, nunca nadie alcanzaría. Pensaba que así un día, si alguien ocupaba sus lugares en ella, las encontraría. Y al pronunciarlas en voz alta le recordaría, sin proponérselo, las razones de su amor.